Las enormes grietas que aparecieron en la avenida Jesús de Nazaret a pocos días de colocarse una capa de emulsión asfáltica siguen dando que hablar. Manuel Yempén, exgerente municipal y candidato a la región por alianza para el progreso, aseguró que la responsabilidad recae directamente en la gerencia de obras de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Si es que hay grietas es porque no se ha tratado bien la capa asfáltica antes de colocar el helarre. Eso debió de obra a nosotros, eso es evidente, nosotros no podemos echarle la culpa porque eso es nosotros. Manuel Yempén reconoció que la emulsión asfáltica viene siendo colocada en pistas que tienen más de 20 años de antigüedad y muchas veces presentan serias deficiencias que a la larga generan grietas. Sin embargo, nos quiso revelar si existió un proyecto previo para el mejoramiento de pistas, pese a que se declararon en emergencia cuando aún era gerente municipal. Carlos Fernández Verde, candidato a la alcaldía de Trujillo por unidad nacional, manifestó que denunciará a los funcionarios y al alcalde de Trujillo ante el Ministerio Público por estas presuntas obras mal hechas. Sin embargo, lejos de dar una respuesta convincente, César Acuña solo se burló de él. Que no duerma pensando en mí, que no duerma pensando en mí, que duerma, que ande despierto, cómo ganarse la confianza de los trujillanos. Y la verdad que de repente son expresiones, voy a decir un poquito más simple, tal desesperado. Son 5 millones de nuevos soles que podrían estar siendo mal invertidos en pistas, pero esto a César Acuña le tiene sin cuidado, pues los trabajos aseguró que culminarán en octubre y recién se verán los resultados. Ante esto, Carlos Fernández pidió la intervención del Colegio Profesional de Ingenieros para que analicen el material que se está utilizando en las pistas, y así supuestamente evitar una bomba de tiempo para la futura gestión edil. Gracias.